Va a venir el centro por parte del equipo palarmitano, se defiende el progreso, está el Coto Correa en búsqueda del cabezazo, aparece también el brasileño Juan Vital, va a venir el centro por parte del equipo del centro, se defiende el progreso, bola que va sobre el primer palo, rechazado justo, cae sobre la media luna, atento para recibir la perla, Rodríguez se entrega mal, recupera nuevamente el palarmitano tocando, pasea al costado izquierdo, donde está bueno, bueno con el centro, al área, disparo al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Central Español que termina encontrando a los 15 minutos el primer tanto del partido, apareció Mederos, solo el segundo palo, pero empujaba nada, cazó para Ventancourt, y Central Español a los 16 minutos confirma que está en un buen momento, confirma que está ilusionado de gritar, de gritar más goles en la temporada, de gritar con ilusión de poder meterse en los play-offs, y a fin de octubre gritar en ascenso primera, Central Español 1, Progreso 0. Como en el partido pasado, el primer gol de Central Español nace sobre el sector izquierdo, un centro de zorrito bueno, donde Christopher Acuña intenta agacharse para conectar con la pelota, el número 9 no logra agarrar el balón y eso termina dejando desprotegida la última línea de un equipo de Progreso, que mira cómo pasa la pelota y sobre el segundo palo suelto, se desprende el número 10, aparece Franco Mederos que logra conectar de pierna derecha descolocado Ramiro Ventancourt, solo mira cómo entra la pelota al fondo de la red, y lo decía que si Central Español quería arrancar ganando, tenía que pegar en este arranque de partido, el que pega es Franco Mederos, que ahora hace que Central Español le dan un acero progreso. Ha venido el tiro libre por parte del equipo de Progreso, entonces, balón que va a caer en el área, lo trataba de buscar a Matías González, que para eso entró, va a tener el centro, salta González, devuelve el coto, la consigue el gaucho, de cabeza juega hacia la derecha, picó abilitado, no va a roldar, lo va a rejustar abajo, la tiene Progreso, otro centro, ¡Gol! ¡Gol! De Progreso que termina mandándolo a guardar, aparece dentro del área, el número 26, para conectar, el disparo justo sobre el arquero, nada que hacer en este caso para Javier Azul, en un centro hasta confuso, que fue más que nada de Buscapié, para buscar a Matías González o para buscarlo a Tejería, que es en definitiva el que termina encontrando la pelota, para mandarlo a guardar y progreso en el cierre, dijo que no hay que rendirse, dijo que hay que dejar todo hasta el final, para ver si el gaucho al menos puede rescatar la unidad, así lo hace Tejería, que encuentra el gol para la igualdad, pero en eso uno, centro del español uno. Insistió tanto, lo buscó tanto, fue tan constante yendo al ataque en este segundo tiempo, que termina consiguiendo el premio prácticamente en la recta final de los segundos 45 minutos. El centro de la derecha, por donde más claro se encontraba el juego de Progreso de Roldán, termina cayendo en los pies de Ismael Tejería, que se vistió del centro delantero, que se tiró y con la pierna zurda logró empujar la pelota, vencer las manos de Javier Azul, y ahora el equipo locatario logra empatar el partido, está uno a uno frente a Central Español. Sport 890 más, mucho más.